Bueno, hoy toca otra review de otra película porque son las tantas de la noche, no quiero editar y sinceramente quiero saber que puede editar de forma relativamente rápida y no es plan, son las tantas de la noche y no quiero molestar. Así pues, vamos con la película Looking for Magical Indermy o Looking for Witch Apprentice o Maho, Miranai o Sagashite. No sé, aprendí al japonés, decentemente soy el mejor otaku del mundo, no sé, soy un horror, soy un horror. Bien, aviso que esto va a tener spoiler, así que por favor, te lo aviso, hay spoilers, hay spoilers, ya está, si te quedas por spoiler es culpa tuya, ya aviso lo suficiente. Muy bien, esta película salió con un anuncio de que iba a ser Magical Indormy en adultos y la verdad es que no, fue muy confuso porque intentaba ver como que eran adultas en el mundo de las brujas pero el marketing falló mucho y confundió bastante, es normal. Así pues, exactamente de qué va esta película, va de tres mujeres que están llegando a la edad adulta y tienen problemas para sobrellevar los cambios y las frustraciones especialmente debido a que son mujeres feministas en Japón. No, Dios mío, esto es raro. Bueno, mayormente nos encontramos con tres personajes principales. Tenemos a una mujer de 27 años, Mireille Shizuki, que trabaja en una compañía de comercio en Tokio muy famoso y que su proyecto es aplicar medidas de comercio justo ya que se ha ido a Estados Unidos. Ha estudiado ahí y también ha estado un buen tiempo por África, así que entiende los conocimientos locales para el comercio justo y le echan porque no quieren aplicar sus conocimientos. Esto es una película anticamitalista, es que me cago en su puta. Bueno, bueno, siguiente personaje es esta profesora Nagase y que es un estudiante de universidad que intenta ser profesora para alumnos con dificultades en el aprendizaje. Muy bonito, muy perfecto. Y luego Rika Kawarotani que cumple los 20 años y se trata de una mujer que no ha conseguido entrar en una escuela de arte o no ha conseguido el valor para poder sentarse. Y trabaja a tiempo parcial y tiene una relación abusiva con un novio, pero, 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 déjame verlo a ver. ¿Esto está hecho de forma relativamente cuidada? ¿Eh? 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 ¿Y esto? ¿Y lo llevan hombres? ¿Han debido tener un montón de mujeres que les han dicho que su mundo es una mierda? ¡Oh, Dios mío! ¿Eh? 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 En ello, en este mundo, pues, ellas simplemente se conocen porque encuentran de golpe y porrazo una casa que es idéntica a la casa de la bruja de doremi. y se hacen amigas y van contando sus frustraciones y los obstáculos que les pone la vida debido a toda la gente que no las tome en serio o se aproveche de ellos ya que carecen el valor o la energía o el conocimiento o la posibilidad de enfrentarse a ellos debido mayormente a unas infancias que no han sido fáciles o tampoco relacionan todo tipo de relaciones amorosas y demás y simplemente se han visto unidos por el gusto de una serie que les ha unido y que les hace ser mejores personas y eso es precioso, no es una gran película, para nada esto parece un anuncio muy largo y evidentemente no falla el buen dinero que han puesto algunas prefecturas para animar al turismo local, que se hace muchísimo así que supongo que está bien precisamente hablan de que son fans de la serie, así que lo re ni no existe simplemente es una inspiración que tuvieron de pequeños que les ayudó a seguir adelante y que aunque sean que lo conocían pues no han conseguido la oportunidad de mantener esas relaciones e intereses con otras personas que les ha hecho mejorar como personas y me gusta eso, es bonito es simplote pero a veces es necesario simplemente necesitas que te digan si, está bien es una buena peli, está bien no te va a ganar ningún premio o algo así narrativo pero está bien animado la animación es mmm y bueno, no da cuando a un japonés le gusta comer bien así que recomiendo ver esta peli no te vas a perder mucho por no verla y yo no seguí a la serie de Ruiz a alguna que otra a otro a otro a otro a otro a otro a otro debido a a perjuicios de género pero creo que quiero verla la tengo por ahí bajada soy mala persona si pues es una película que celebra el gusto por aficiones por personajes que nos inspiran por nuestras relaciones interpersonales a veces es eso lo que necesitamos si simplemente es eso la recomiendo sobre todo si sois muy muy pacheador de mi y creéis que es una serie que os ha ayudado cuando erais carijos y si no pues es simpática la puedes ver sin saber quizá el hecho de que se pueda cambiar prácticamente el decorado de Doromy por inserte la serie de tu infante aquí podría ser perfectamente Digimon y funcionaría bastante igual se lo cambian de otras cosas es un MacGuffin pero quizá es ese mensaje el hecho de que lo que nos inspiraba de pequeños nos puede seguir inspirando así que eso es bonita